Buenas noches soñé que Pulque y el Negro me llevaban a ver París desde ese puente alto y negro que hay en la boca por encima del río más allá de un mar inmenso. Vimos la gran torre y en la punta estábamos nosotros que nos mirábamos para aquí como ahora nos miramos para allá. Fin.